Quiero que sepas que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios nos dio un espíritu de valor, Dios nos llamó a tener miedo, Dios nos llamó a tener fe. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.